Ahora nos vamos a encontrar al diablo, ni más no te vayas a espantar. Y siguiendo, venía a caballo y en una parte de ahí del monte, este señor se bajó del caballo y empezó a dar, tas, tas, golpes con un machete, al aire. Mi papá dice que no vio a nadie, pero nada más se veía como salían las chispas del machete. Estuvo así como una hora. Y después siguieron el camino, pero este señor no le decía nada, iba callado todo el camino y ya aquí en el río de aquí arriba, aquí nada más tomó agua. Y le dije a mi papá, le dije que nos íbamos a encontrar al diablo. Estuve peleando con él hasta que nos dejó pasar. Doña Andrea dice que esas cosas ya no se ven ahorita, que ya hay padre y no es, y antes no había. Así es que el diablo en este lugar, el Pómalo, que es un poblado pequeño, tiene una comunidad de cerca de 600 habitantes, metida y clavada en la sierra de la costa de Michoacán. No se llama Sierra Costa porque es esta situación geográfica compleja, que se inicia en la sierra y termina en las playas. El diablo tiene que ver con aspectos de las creencias, pero además el diablo tiene que ser una gran sierra, una granada, una gran historia. Un hombre, 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 un hombre. Entonces, un personaje mítico, un personaje de la historia oral, también tiene su fuerza y su presencia como un ente participativo de las relaciones con la tierra, con las propiedades, incluso con la religión y la propia comunidad. El diablo en sus múltiples imágenes pudo haber sido relacionado con los mestizos. Pómaro es una población indígena, nava, y entonces el diablo representa esta figura contraria, opositora, étnicamente hablando, que es el mestizo, ya que las historias donde éste aparece coinciden con la época en que se intensificaron las relaciones mestizas a la comunidad. De igual manera, al diablo se le representa con características atribuidas a estos mestizos, su instrumento, su forma de hablar en español, el poder económico, así como la violencia y los problemas que provocó su presencia. De igual modo, se dice que el diablo notó de ganado a algunas personas del pueblo. También dedicarse a la ganadería es un contraste con la labor tradicional agrícola de los pueblos indígenas, los rancheros mestizos. También en este sentido, el autor señala, es probable que por medio del personaje del diablo, se están actualizando algunas creencias del imaginario nava. La figura del diablo parece tener una relación con una de las épocas de mayor contacto con los mestizos y por consiguiente con un sistema productivo distinto, la ganadería, lo que comentábamos. Estas relaciones simbólicas están expresando un conflicto por la ocupación del espacio productivo, es decir, el conflicto que se refleja en estas historias también se refleja o forma parte de la historia de esta comunidad. En tal caso, las múltiples facetas que adquiere el diablo en las narraciones muestra que es que, aunque puede ser una representación del mestizo quien transformó la escena comunitaria, también tiene un carácter ambiguo. Esto puede observarse en la idea generalizada de los comuneros que consideran que el diablo ha dejado de aparecerse a partir de la bendición de los sacerdotes. Es decir, con la llegada de los españoles y la evangelización, el diablo ha desaparecido, el diablo ya no ronda, el diablo ya no hace daño. Los significados que ha adquirido el diablo en diferentes momentos se han generado por medio de los procesos socioculturales, marcando hitos en la interacción social en tanto las creencias nadas se van actualizando en el contexto social. De manera general, las narraciones de la tradición oral construyen y habitan el entorno, lo cual es plasmado en diferentes entidades aníricas que hay en este lugar, como los duendes, los chaneques, las sirenas y otros personajes. En este sentido, el libro Litorales de la Memoria es una aproximación a estos distintos sistemas de la memoria comunitaria que conforman la percepción y transformación del territorio. Es decir, este libro se trata, como lo señala el título, de las percepciones del territorio. La percepción es la forma subjetiva que un grupo, que una persona y un grupo, tiene de una realidad. Y esta percepción se ancla en buena medida en la memoria. También trata de la transformación del territorio. Estas dos palabras, transformación del territorio, en este documento abarcan un proceso que sale, porque hay capítulos históricos en los que te voy a mencionar, en donde se hace un recorrido a través de documentos, de archivo, sobre la historia del poblado, pero también se toca la época actual, que es en la que se centra principalmente este proceso de transformación del territorio, y tomando en cuenta que el territorio no solo es un espacio geográfico, sino es un espacio vivido, es un espacio que está en la memoria, que está en la práctica, que está en la historia, que está en la vida cotidiana. En el libro se establece un recorrido por las relaciones interétnicas, es otro tema que está en el libro presente. Las relaciones entre las diferentes poblaciones o grupos étnicos que han estado en este espacio, no solo cómaros, sino en la región, y que es una región habitada por los purépechas, pero que en un momento dado los náhuas se asentaron, y después con la conquista, y bueno, los españoles y los mezquizos, entonces entre purépechas, náhuas y mezquizos, hay una serie de relaciones, de conflictos, sobre todo en el orden de la uso, apropiación, y de la tierra, o sea, de conservar el territorio como un espacio productivo. Entonces, de pronto, por el uso que se da la tierra por el trabajo, por lo que significa la tierra para un grupo, se tiene que hablar entonces también de relaciones interétnicas y de conflicto por el mantenimiento de esa riqueza, ese bien que representa la tierra como recurso, en principio natural, pero sabemos que también cultural y simbólico. Bueno, ¿cómo se abordan estos temas de la percepción del entorno del territorio, de la transformación, construcción y uso del territorio, de las relaciones interétnicas? Bueno, hay una fuerte presencia de la discursividad, de los discursos, como los discursos orales, los registros escritos y los rituales tradicionales, entonces también la presencia del discurso como narrativa, como proceso de comunicación basado en la palabra escrita, en la palabra oral, en la palabra performativa, ahora está en el modelo de performance, ¿no? Es la palabra acción, la palabra acto, la palabra ritual, la palabra fiesta, la palabra juego. Entonces, en esos discursos se encuentran estos procesos que se reflejan en el texto. Dicho recorrido, devela al lector el trayecto complejo del espacio comunitario de la población agua de Poma, en el municipio de Aquila, en la costa, o como señala el autor, cierra costa estas dualidades, incluso geográficas, no solo simbólicas, que se dan en los espacios de Michoacán. En la construcción y asimilación de ese territorio como un escenario de emergencia de la comunalidad étnica en la actualidad. Entonces, estos procesos de vivencia de la comunidad, de lucha por la prioridad, de preservación de la comunidad, no solo se refiere al pasado, al pasado muy antiguo, al pasado inmediato, sino también al presente, incluso a la construcción emergente de un futuro en esta lucha por conservar la tierra y todo lo que vive. Este proceso se desenvuelve en medio de contextos sociales que presentan diversas formas de confrontación. Hablamos ya de que hay una confrontación étnica entre el indígena y el mestizo, pero también entra el nuevo indígena. Entonces, son concepciones que no se acaban de construir porque son realidades cambiantes. También hay una confrontación histórica entre el pasado y el presente, hay una confrontación territorial entre el uso, la construcción y la apropiación de esto frente a diferentes instituciones según la época en que se aborde la situación de Pómar. En la época primera es con grupos indígenas, después con los mestizos, con los españoles, con los taziques y ahora con el Estado, con los partidos políticos. Entonces encontramos esta consecuencia en las temáticas que van del pasado al presente, generando una confrontación que nos permite comprender el proceso. También hay confrontaciones de tipo cultural, económica, política, participativa, oral y descrita. Es muy interesante ver la transformación de la identidad étnica de los habitantes náhuac, de cómo se consideran indígenas, pero cómo ven en la aceptación de la religión católica ser como nuevos indígenas, como ya éramos naturales y salvajes y ahora somos como indígenas modernos. Entonces, cómo hay una construcción de la identidad étnica basada en su percepción de la historia, del entorno y de sus actividades. Bueno, es también la parte económica y política que está hablando de los niños. Este libro, yo consideré agitivarlo, cuando lo leí y pensaba en otros libros y en nuestra presentación, que es un libro como de largo alcance, como que ahora vivimos a prisa, vivimos rápido, entonces hay libros exprés, hay libros por compromiso, hay libros rápidos, hay libros electrónicos, hay libros... Y este yo considero que es un libro de largo alcance, no sólo por las 400 páginas, de los años que se llevó a organizarlos, la investigación documental, el archivo de campo, sino más que por el tiempo, sino porque en sus páginas se puede descubrir un entramado de discursos teóricos, historiográficos y etiográficos, que de forma integral y conjunta, aportan el conjunto de procesos, que han dado forma a la arquitectura participativa y vigencial del espacio, es decir, al territorio. En sí hay que ver el territorio como un conjunto de expresiones del espacio, donde la religiosidad, los problemas políticos, económicos, el uso y aprovechamiento de los recursos, tienen efecto al generar una dinámica de acción en y con el espacio, desembocando en la redistribución de ésta. Asimismo, otro escenario de reflexión que conduce el texto es el de la tradición, que sirve de andar para observar los procesos de la memoria y el olvido, de la cimentación y la recreación del significado de la palabra oral, la historia oral y la tradición oral, que a través de las narraciones conlleva las creencias, los recuerdos, los sueños y la historia en un continuo de versiones que se actualizan para otorgarle un nuevo sentido al presente simbólico, geográfico y material. Por otro lado, este libro también cabe resaltar el resultado de una investigación que se realizó para obtener el grado de doctor en ciencias humanas en el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque por una parte de ahí deriva el hago trabajo de investigación, de síntesis, de redacción, de meterse en la historia, de ir al archivo, de agradecer a los revisores, al asesor de tesis, pero también es producto de una línea, de un conjunto de conocimientos, de un estilo de estudio, de un punto de vista que ofrece el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, que sin duda marca perfiles y visiones de investigación, aunque hay toda una autonomía del autor por el tema, por el manejo de este cúmulo, de esta manera de investigar, pero bueno, hay un diálogo también, se nota que viene el Centro de Estudios de las Tradiciones, se nota que es del espacio Michoacán, entonces en él se pueden encontrar visiones, autores del propio colegio, que tienen sus estandas, sus maneras de ver la etnicidad, de ver la cuestión del espacio, del territorio, que bueno, pues no resultan interesantes. Por eso considero que es un libro, que tiene que tener su alcance. En términos de la perspectiva, bueno, la perspectiva teórica básica, pues es la enéutica, es un libro principalmente que no etiqueta la realidad, que no busca decir, voy a estudiar esto para ponerle una etiqueta a cada elemento que está encontrando en el fenómeno de estudio. Todo lo contrario, es un texto que busca dialogar, que busca encontrar en los propios informantes y en la propia realidad, el sentido del fenómeno de estudio. La enéutica busca interpretar y comprender, es muy ambicioso, los motivos de la acción humana, pero bueno, de manera un poco más modesta, esto nos implica una visión de los fenómenos sociales humanista, no humanista en el sentido de lo que es el ser hombre, de lo que es la vida, de lo que es la experiencia, de lo que es la subjetividad. A veces negamos los aspectos subjetivos como que van en contra de la investigación objetiva y científica, pero la enéutica nos permite dialogar con las objetividades del investigador y de los informantes, que incluso ya no está permitido en ciertos ámbitos, se van a necesitar las personas que nos comparten el conocimiento. Entonces tiene esta perspectiva, esta perspectiva se caracteriza por el método cualitativo, no, o sea, aunque no hay que explicar en qué consiste este método, pero sí podremos platicar que nos lleva a aspectos como comunicar, explicar, traducir, interpretar, comprender, todo esto de significados que no son evidentes. En este sentido, también esta investigación, hace poquito leíamos cuando salimos un texto en donde encontramos algo que a mí me pareció muy interesante, que decía, la investigación empírica implica ciertos momentos, que cumplen funciones diferentes. Estos momentos son el de la ruptura, la estructuración y la comprobación. ¿Qué significa esta ruptura? Significa que vamos a hacer una investigación sin prejuicios, sin buscar cosas evidentes y obvias, si no tenemos que dejar de lado lo que parece que es obvio, lo que parece que ya como leímos la teoría y los autores ya sabemos que lo vamos a encontrar, tenemos que detenernos y decir, si es cierto, está ahí, entonces quitar estos prejuicios, estos conocimientos previos, esta cuestión de lo obvio y lo evidente y buscar detrás, es lo que permite la metodología cualitativa y es lo que podemos encontrar aquí. entonces hay esta ruptura incluso con los mismos conceptos cuando se habla de memoria, cuando se habla de tradición, cuando se habla de territorio, cuando se habla de etnicidad, entonces tenemos el término, pero siempre hay la flexibilidad de ver cómo lo concibe la población entrevistada, entonces no son términos rígidos y absolutos, sino se maneja en el texto como un término como identidad étnica, se va transformando según pase el tiempo y según los mismos actores, con sus experiencias y con sus procesos históricos lo van definiendo de otra manera. la misma tradición, la tradición oral, la memoria, bueno, la tradición y la tradición oral, la verdad es que muchas veces se ve como un acervo rígido, estático, en una esquina de un museo, y que no es así, la misma tradición es un concepto activo, dinámico, que nos permite ver estos procesos. Entonces, en este sentido, esta perspectiva hermenética, pues sí, busca comprender, busca explicar, busca escuchar a los informantes, busca ser flexible con los conceptos, buscando así, obteniendo así como resultado, un abordaje integral del problema o del tema, en donde se suman las aristas para tener un panorama más amplio, que incluso también se habla un poco de la interdisciplinariedad. Bueno, parte también de este enfoque es la etnografía, es una herramienta básica de este enfoque que nos permite describir y conocer la vida cotidiana, las percepciones, y el otro, el enfoque que está en la hermenéutica y que se utiliza en el texto, es el de los discursos que lo mencioné al principio, los discursos escritos, los discursos orales, la tradición oral, la historia oral, los documentos, que además aquí hay unos documentos interesantísimos, ¿cuáles son los primordiales? Los títulos primordiales, bueno, se los voy a dejar a David que nos platica, que están muy interesantes y que nos cuente de cómo llegaron y cómo formaron forma en el texto. Entonces, como este es el enfoque que se da en el libro, con este enfoque se realiza la investigación, se ordena y se escribe la investigación, las coordenadas conceptuales, los elementos más importantes son la memoria, acotada con la memoria intertextual, la construcción del territorio, la discursividad, la problemática interétnica, la definición de identidad étnica, y la transformación y apropiación del espacio comunitario. Ese es el término conceptual, las esferas temáticas que se abordan en este trabajo, bueno, son las características de la comunidad, la vida cotidiana, los procesos históricos del grupo en agua, los problemas con la tierra, la cultura, el pensamiento de las mujeres, el trabajo de los hombres, la siembra, los entes que hay potosados, yo en España que es potótico, creístas, estepanistas, chaviristas, el objetivo del libro, en palabras de los autores, la búsqueda, concito, el objetivo de este libro es, la búsqueda estuvo encaminada a conocer las relaciones sociales, los problemas de la tierra, la tenencia de ésta, la repartición de los recursos, las actividades productivas, y de igual modo los intereses políticos, que en gran medida están relacionados con el sistema partidista. La información obtenida fue fundamental para comprender el sentido que ha tenido el territorio comunal y la elaboración histórica que han hecho los propios pobladores ante las situaciones emergentes. Esta investigación, por ende, buscó los referentes narrativos de la historia oral, de la comunidad, y su complicación o implicación con los datos recopilados de los archivos, para exponer un análisis de las problemáticas por las tierras y la construcción del territorio como un marco de las relaciones sociales actuales. El contenido del libro se divide en dos partes y en seis capítulos. La primera parte tiene el capítulo 1, que es, digamos, los aspectos teóricos, que se titula Memoria, Tradición y Oralidad, una aproximación a la memoria intertextual y a la visión del territorio. Un capítulo 2, que es como el otro contexto, que es la descripción del como evacuar la vida cotidiana, los aspectos económicos. Aquí también cabe resaltar el contexto de violencia, también que hemos estado platicando un poquito, también lo complicado, pero resulta hacer trabajo de campo en un lugar pequeño, alejado, y violento en el cliente. Entonces, el capítulo 3, de la Sierra a la Mar del Sur, una mirada retrospectiva a la comunidad de Cómaro y la región costera. Esta es una descripción de la comunidad, del municipio, pero también ya pertenecen a una región. Este contexto regional permite entender el lugar, la comunidad. La segunda parte tiene tres capítulos más, el primero de la segunda parte, es la composición del territorio comunal y la herencia de la tierra en Cómaro, una visión histórica, cuando se trabaja en un lugar y la historia es precolumina, pues hay mucho recorrido que hacer con documentos, con cronistas, con archivos, con el director del trabajo, que es un historiador especialista en este tipo de informaciones. El cinco, que es mi favorito, la narrativa, historia y oralidad de la percepción de la comunidad, en donde vienen todos los relatos, los cuentos, los mitos, pero no solo recopilados, sino integrados de esta manera en lo que es la construcción del territorio, de la identidad, de las señas culturales que nos dan estos relatos, para entender el proceso que se está viviendo con la tenencia de la tierra, pero además también vista la tradición oral no como hacerlo, sino como recurso para entender la realidad actual y los problemas y conflictos actuales. Incluso en el último apartado se habla de una tradición oral politizada. El capítulo 6 dice la memoria intertextual en acción, y redefinición de la comunidad y del territorio indígena. Usted quiere decir, como todo trabajo, es la cosecha, lo que se ha venido presentando y desarrollando en los capítulos anteriores, ver qué pasa en la actualidad y deja puertas abiertas para lo que pueda estudiarse más adelante. Reflexiones finales, mitografía, anexo e índice penal. Bueno, ya para terminar, porque si no me voy a dejar de hablar, no se trata de que les cuente, sino que les convence de que lo ponen y lo vean. ¿Qué aportaciones tiene este texto? Bueno, por un lado es un ejemplo del ejercicio de la etnografía en tiempos actuales y en contextos de conflicto y violencia. Creo que es un privilegio poder hacer una investigación durante varios años en un lugar lejano, pequeño, conjetivo, ¿no?, que con esos malos también se vuelven interesantes y se torna atractivo para los estudiosos. Otro punto es la relevancia de cómo la historia, la memoria, la tradición y la tradición oral no son solo parte del pasado, sino que son mecanismos para entender lo presente. Otra aportación es que los conceptos que a veces parecen estar absolutamente definidos, tanto que se convierten en limitaciones de investigación, son sucesibles de ser observados en procesos sociales de larga duración para explicar cómo se modifican junto con la sociedad que también cambia, por ejemplo, que se dio al inicio en el concepto de identidad étnica, de indígena o de misquizo o del mismo diablo. Otro punto es la consideración de las subjetividades en el análisis de la realidad permite entender procesos silenciosos e invisibles. Si nos asomamos a la percepción, a la palabra, aprendemos a entender los mecanismos de lo dicho. Cinco, la interpretación integral de los fenómenos socioculturales es un punto importante en la investigación. Otro, la visión de comunidad étnica es una forma nueva de protección territorial que podría estudiarse en el contexto de emergencia de las nuevas ruralidades en un país y en un mundo en el que los centros urbanos están concentrando la mayor parte de la población en los problemas, bueno, de la economía, etc. Entonces, y lo que esas son, como las aportaciones, podría mencionar en el texto, solo dos partes, dos cosas que no hubiera gustado, no hay hubiera, así es que lo esperamos para después. Este, más fotos, a nosotros se puede hacer la presentación de muchas fotos, no, tiene muy poquitas fotos. El texto, así son las tesis, no, yo voy a buscar que tengan fotos, porque me han recibido la difusión, pero a veces son ilustradoras. Y también, como profesora, me hubiera gustado tener en el texto, al final, las guías de entrevista, no, para los alumnos. Gracias, es todo. Gracias, espero un libro recomendable, interesante, no, Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por la presentación. Y bueno, ahora les comento algunos elementos, de manera muy general, sobre cómo fue el proceso de realización de este texto, y también cuáles son las perspectivas de análisis, parires, digamos, identificando cuáles son los puntos que se fueron entretejiendo, para dar la base de un elemento central, que yo definí como la módica textual. Digamos, técnicamente, la base de analítica y conceptual como tal, esta época, lo que es, digamos, los conceptos de territorio y territorialidad, implica la territorialidad como proceso constructivo, cómo esta relación se teje precisamente a partir de un proceso histórico, y aquí tomamos los puntos centrales que tienen que ver con el nivel de la experiencia, el tiempo y el espacio como tal. La experiencia comunal, en este caso, pues evidentemente está interrelacionada con esos procesos tiempo-espacio, el caso del tiempo a partir de la definición, o la que se va asumiendo sobre el mismo pasado, y el espacio, bueno, a partir de las diferentes formas que se construía el lugar, en un lugar, la territorialidad misma, etc. Y de esos elementos, pues obviamente identificar cuáles fueron los actores sociales que estuvieron interactuando en ese proceso. Evidentemente un punto central es el proceso de interacción con grupos mestizos, sobre todo en la primera parte del siglo XX, la segunda parte también, pero también es la intersección con otro tipo de actores sociales, más de carácter institucional, que va a generar nuevos tipos de políticas y de organizaciones sociales dentro de la comunidad. Y eso tiene que ver también mucho ya con las políticas de cada interno y liberal. Entonces, a partir de esos elementos, se fue identificando algunas características muy complejas, como fue la identidad de Kinnke, a partir precisamente de los mismos referentes narrativos que daba la gente, y estos elementos de la narratividad también nos llevaron a lo que fue la tradición oral, el discurso entre el identitario como mencionábamos, y la narrativa sobre el territorio. Entonces, bueno, estos son como los elementos que dan la fuerza precisamente para llegar también al análisis de una visión política que está gestando a las comunidades. de hecho, bueno, en la zona de la costa de Michoacán, se han dado en la actualidad muchos movimientos de economía, de construcción comunalista, que responden también a diferentes lógicas o procesos que se han estado viviendo. que es uno de los más comunes que corresponde al caso de Comar, pero que es una comunidad laua vecina, es la comunidad de Ustula, que desde 2009 ha tenido diferentes procesos de confrontaciones con el gobierno federal, y que han buscado mantener un sistema muy propio, incluso con una policía comunitaria, que pueda diferenciarse de las mismas instituciones de seguridad que se generan tanto en el sistema federal como en el sistema estatal. Y esto obviamente pues se teje con otro tipo de actores sociales como el narcotráfico, etc. El escenario es un escenario muy complejo, y eso también implicaba un abordaje complejo en cierta medida. Entonces, la búsqueda precisamente de que era el texto a partir, digamos, de una representación del tiempo en sí mismo. De hecho, la construcción del documento está, digamos, en forma circular, por ejemplo, así. Se empieza por lo que sería la actualidad, la etnografía, que nos va a dar los elementos para nosotros insertando los diferentes puntos centrales, que van dando forma o fisonoña a las características de la territorialidad que está viviendo en la comunidad, y sobre todo la construcción de los delictivos genitales como tal. Entonces, el primer capítulo de la actualidad nos da paso a lo que van a ser los análisis históricos, digamos, la visión del agua lenta, como me llamaba María, que tiene que ver con los procesos de construcción que viene desde la época prehispánica, y posteriormente otro capítulo que nos va a dar un elemento muy central en torno a lo que es la visión del territorio y la tenencia de la tierra, que es el tercer capítulo o cuarto capítulo que se enfoca a lo que es los conflictos con las liberales principales. A partir de ese momento del siglo XIX es donde se empieza a tejer una visión muy propia, muy característica de lo cual hacer las relaciones con los grupos mestizos, y también es el momento en que se define la continuidad de algunas comunidades y la desaparición de otras. Al hablar de las comunidades indígenas en Michoacán, en el caso de la zona nado, pues es, digamos, una relación de competitividad muy fuerte por los espacios y por el territorio, y principalmente es el que se generó en la segunda parte del siglo XIX, que es un punto muy central, que también se va a ligar a otro tipo de vínculos con instituciones y con empresas que están enfocadas a la distracción de los recursos, principalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, las empresas madereras, como la base que tiende el contáneo, que fue una empresa norteamericana que estuvo mucho tiempo en la región, de hecho, por propuesta de ellos y vinculación con, digamos, la industria regional, se quería construir un puerto en un lugar que se llama Maruata, que precisamente iba a permitir la salida de los, bueno, toda la madera, son maderas muy ricas. Y eso es un punto muy importante, porque esa dinámica no se ha perdido todavía, ustedes habrán escuchado las noticias que gran parte de las maderas que sacaban para China, que tenían disparate, de la madera sangüelita que vivían, que es una madera marchada y que estaban saliendo por los grupos de narcotráfico, o se la llevaban a las arrocárdenas, del lado derecho, o se la llevaban a la secundaria. Entonces, esa cuestión también de la explotación de los recursos tiene que ver mucho con la visión de la territorialidad y sobre todo de la tendencia de la tierra. Ese fue, digamos, como un elemento central en el abordaje, para posteriormente llegar a lo que fue el siglo XX y los conflictos que se tejieron a partir de las perspectivas agraristas. En este sentido, bueno, es importante mencionar que precisamente la comunidad nefómaro es una comunidad no solamente en el sentido de las relaciones sociales en sí, sino que es una comunidad agraria y entonces implica una forma de violencia de la tierra más concreta. Y la llegada de grupos mestizos en el siglo XIX y ya más fuerte en el siglo XX, pues buscaba una estructura regresando en esa perspectiva y entonces son las que eran diferentes tensiones. Y ya en el siglo XX, bueno, pues ya se dan esos conflictos muy fuertes que incluso llegaron a conflictos armados en la misma tradición musical, hay algunos corridos que se les hicieron a los líderes de estos grupos que también estuvieron muy ligados a la cristiana, esta zona también impactó mucho con la cristiana. Y eso también nos va dejando otro tipo de elementos que fortalecen la visión de la memoria. Y eso ya nos lleva precisamente a un momento de la actualidad más contemporánea, que son los últimos capítulos donde se define precisamente ese sentido de la humanidad. La comunidad como tal, la visión de la Italia, que eso implica también tener el sentido de la identidad como un constructo autólogo, es decir, a partir de la definición de lo que se es, en este caso, qué nos lleva a ser indígenas, cómo se asomen como indígenas, a partir de qué tipo de elementos específicos. Entonces, bueno, recorrido precisamente, que se trató de hacer en la tesis, y en este caso ya como presentación de un libro, es a partir de una búsqueda espiral para representar también la misma visión sobre el tiempo y cómo ese tiempo va teniendo efecto en las realidades constructivas de la actualidad. De manera general, digamos, ese sería como el proceso. Y en otros aspectos, este libro como tal, nos posee un diálogo entre la antropología, la historia, la historia, y también la filosofía. A pesar de que se utiliza la metodología filosófica como referentes, digamos, que nos apoya precisamente a la base metodológica, también fue una interacción que nos permitió llegar a algunos experimentos que nos permitieron construir la visión de la memoria textual. De hecho, uno de los elementos centrales en ese proceso es la perspectiva filosófica de Paul Riquet, que nos permite plantear la visión de la metáfora viva y la identidad narrativa como un proceso precisamente que envuelve la relación entre pensar en hacer y también la experiencia en la vida. Y esto como se va configurando a partir de los contextos de complicación política, económica, de comercialización de diferentes productos, de transición del uso de la piedra, etc. Digamos, es un escenario muy, muy complejo y que pues tiene diferentes vertientes, diferentes puntos. Al red no es cuanto más para, sin pensarlo, sin preguntar, pero bueno, vienen muchos puntos que pueden ser muy sugerentes. Sí, y un elemento también que fue muy relevante y obviamente tiene que ver con la misma idea de la territorialidad, es la construcción, digamos, de la representatividad del espacio. Entonces, no solamente fue una visión subjetiva de lo que pensaba la gente sobre el territorio, sino sobre todo fue el diálogo por lo que eran los documentos para poder ver, no si ellos decían la verdad o no, porque ese no es el objetivo precisamente de las metodologías cualitativas, sino tratar de entender por qué el constructo de la subjetividad y encontrar al tiempo y al espacio adquiere cierto tipo de elementos, cierto tipo de nociones, dependiendo de los hitos, digamos, temporales. Entonces, en ese proceso, un punto que fue también central y que al cuerpo de las cosas que más costaron, fue el proceso de la cartografía, cartografía de estas condiciones y los mismos documentos históricos. Y ahorita aquí voy a darles para presentar tres mapas, nada más para representar de una manera muy general. Esos tres espacios que están, digamos, señalados por las líneas rojas representan los espacios comunales de los tres pueblos costeros, Pomarro, Bostura y Coire. Hay dos comunidades, Nahuas, más hacia la sierra, de Corruzón, y Aquila, pero bueno, en el desierto se centra sobre todo Pomarro y su vinculación por estas dos comunidades. Entonces, bueno, como se puede ver, la comunidad de Pomarro es la que tiene mayor territorio comunal. Son alrededor de 35.000 hectáreas, aproximadamente. Es una cantidad muy fuerte de espacio y técnicamente es la comunidad más grande que forma el mismo municipio de Aquila. Entonces, podemos definir que el municipio de Aquila es un municipio indígena. En los últimos contenidos, en el 2010, aproximadamente el 50% de la población hablaba la lengua en un agua y en los datos de autoscripción el 70% se producía en un agua. Entonces, eso nos da también una escena muy interesante porque en algunos momentos, eso es, digamos, como la última parte ya de la investigación, es lo que permitió redefinir la víspera de construcciones de autonomía. Incluso en algún momento, algunos comuneros pensaron en la definición de un municipio auténticamente indígena. Eso no se logró porque, bueno, también la presión de los grupos de mestizos es muy fuerte y gran parte de quienes manejaban el narcotráfico, pues, están ligados, bueno, son parte de las poblaciones de mestizas. Eso no significa que los pueblos indígenas no estén relaciones con ello. Tanto en la mano de obra para la sierra, en la red y todo eso, están ahí participando los grupos indígenas, pero también una vez ya como brazos armados. Entonces, eso ha sido una función muy, muy complicada. Pero eso, bueno, hoy a día es también parte de las definiciones de la territorialidad. Incluso, más o menos, en el tiempo que me trató de hacer la investigación, la investigación empezó alrededor del 2006 y se concluyó, digamos, finalmente, se concluyó hasta el 2012, aunque, digamos, la parte central fue del 2006 al 2010. Entonces, en ese lapso, más o menos, es cuando se dan también las confrontaciones más fuertes entre grupos del narcotráfico, que de hecho tenían su delineación en las plazas, en medio, quizá, dentro de la zona, en las zonas indígenas. Y eso, obviamente, generó muchas complicaciones, más o menos por el año 2010, aproximadamente, algunas fiestas religiosas no se podían ya realizar por cuestiones de inseguridad. De hecho, también, hay un torneo, bueno, lo más importante ahí era un torneo de las comunidades de fútbol. También se tuvo que dejar de hacer por dos años, porque era muy complicado. Y, pues, un partido de fútbol al líder de la policía comunitaria de Ostura, y, a partir de lo que hay, entonces, tuvo que salir, pues, esconder una papallera y luego sobrevivir. Bueno, y después somos los más ataques, también sobrevivir. Pero, bueno, se nos hablaba, precisamente, de la competitividad, y eso fue lo que generó, precisamente, el resurgimiento de diferentes posturas. En algunos casos, también hay que decir, o sea, no es necesaria la presentación de autonomía, sino más clara, son de búsqueda de negociación. El caso de Ostura, pues, es un, digamos, el número representativo, porque se enmarca, precisamente, en estas presentaciones de confrontación más fuerte con el sistema de Estado, y que está muy ligado, también, a la policía patrista, al apoyo que consideran, que también indican, que está más hacia la zona de la Sierra de Correfecha. Pero, en el caso de Pólam y de Córdoba, hay las visiones de construcción de la identidad étnica, son más procesos de negociación. O son tanto una forma, digamos, de confrontar al Estado, sino una manera de tener acceso al mismo espacio del sistema, como tal. Entonces, eso también nos habla de diferentes formas en que se tejen las relaciones con los diferentes actores sociales, con los políticos, y la búsqueda, incluso, del mismo poder local. Un punto que, pues, obviamente, ha sido muy fuerte y ha creado la estructura de los mismos sistemas sociales, pues, son los sistemas partidistas. Más o menos, todavía, por ahí, en los años 80, el sistema partidista tenía siete injerencias, pero no era tan fuerte. Lo que tuvo, digamos, de más injerencia en la región fue el famoso partidista, que ya no lo conocen, y ustedes ya no lo conocen, porque desapareció el Frente Cardenista de la Construcción Nacional, que era la gente que definicía el Perro de Cáceres por las siglas. Pero eso, obviamente, dio pauta a lo que fue el apoyo al periodismo como tal, y principalmente a la sala de cárdenas, bueno, a su hijo, a lo tengo cárdenas, precisamente por la imagen de la sala de cárdenas. Pero, bueno, después de que desaparece ese partido, ese vínculo se va más con el PRD, y obviamente la otra parte es muy fuerte, que era el mismo. Entonces, esas perspectivas han marcado, pues, formas de diferenciación muy fuerte de las comunidades. Voy a darles. Entonces, bueno, regresando un poco a lo que les comentaba de esta búsqueda en la mapoteca nacional, en los Tibera, en todos los archivos del Estado de Michoacán y los archivos nacionales, lo que se buscó fue precisamente cómo se vivía o cómo estaba definido el espacio, digamos, desde los procesos históricos. Y en este caso, bueno, lo que se puede identificar a partir de diferentes elementos textuales fue que el territorio comunal en el siglo XVIII y técnicamente en todo el periodo colonial era solamente esta parte que está en línea, asombrada en el Brasil, donde está Pómaro, Maro Alta y abajo está Pachán. Digamos, ahora que no se crean. Todo lo que vemos hasta acá, hasta el extremo de la pantalla, es ahora parte del territorio comunal. Sin embargo, es muy curioso precisamente que todavía hasta el siglo XIX los títulos tribunales demuestraban que solamente hasta el que llegaba al territorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se logró, digamos, incrementar la definición y definición del territorio? Digamos, históricamente, ese es un punto que nos llevó a un análisis más profundo. Ya en el siglo XIX, ya con las políticas liberales, precisamente lo que era el partido de Cualcumar, que es al que pertencía toda esta región de Motines. Se le conocía a Motines como Motines porque, y bueno, hay varias versiones. Los niños dicen que porque ahí en esa zona hubo un motín de los soldados conquistadores, porque por ahí pasó la conquista hacia la zona del occidente. Y entonces, se amotinaron en esa zona y todo se creó el término de Motines. En algunos textos históricos, por ejemplo, en las relaciones geográficas del siglo XVI, lo que se plantea es que la palabra Motín viene de la región Motín Plana, es decir, que es como una adaptación en un concepto náhuatl, donde estaba como un ídolo de forma de diónda. Ahí dicen que es el de Oro, que se puede decirlo como un Haworth, si es que hace referencia a eso, no hay que decirlo. Y entonces, bueno, la cuestión es que en esa región, en la cual se le llamaba a los Motines, Motines de Sacatula y Motines de Colina, estaban divididas en dos jurisdicciones, pero en el siglo XIX entra a la jurisdicción de Cualcomar, ya parte de, corresponde también a la partida de Michoacán, y entonces esa modificación del espacio territorial dio pauta a que posteriormente se le diera la posibilidad de que Cómago como comunidad mantuviera toda esa posesión territorial. Los mapas coinciden precisamente en los límites del partido de Cuarto Man con los límites precisamente de la comunidad de Cómago. Entonces, eso se logró precisamente a que en Cuarto Man en el siglo XIX no se ejercía una gran presión sobre la tierra, y eso permitió también la apertura de sus elementos. La primera parte del siglo XIX. En la segunda parte del siglo XIX es cuando se empiezan a tejer otro tipo de procesos, cuando se llevan a trabo ya de una manera más al resto de las políticas liberales, que como les mencionaba, algunas comunidades arriba, o hacia la sierra o hacia la zona occidental que era a Colima, pues empiezan a desaparecer por anteparamito de tierras o por venta de incluso las mismas tierras o por diferentes procesos. Y eso obviamente tiene que ver también con razones geográficas. En un primer momento, cuando estaba haciendo la investigación, no había tomado cuenta del análisis geográfico, pero ya a partir de la fuga de los investigadores y de los investigadores que en ese momento fueron de la tesis, me permitió precisamente ampliar esta visión y desarrollar una manera más popular de la cartografía y identificar por qué algunas comunidades desaparecieron y otras no. Hay un texto muy famoso también que editó el turismo de Chotán, de un autor inglés de la Universidad de Manchester, que está en un caro al pueblo de Oshula. Y bueno, el argumento de esto es que Oshula se ha mantenido o no desapareció por la visión, digamos, de resistencia. Sin embargo, en las perspectivas de análisis desde el mundo geográfico y católográfico, nos pudieron identificar que realmente la tensión sobre las tierras primarias de Pómalo, Oshula y Coire no puede tener una manera muy fuerte, precisamente porque es una zona ya más, digamos, definida a partir de la misma sierra. De hecho, bueno, ahí se ven las curvas de un nivel, está con las oscuras, estamos hablando ya de una actitud mayor, y bueno, la parte más íquera son peorones, que son las playas, pero técnicamente hay lugares donde la sierra, la agua y el animal, entonces es una región muy agresiva. Y las comunidades que desaparecieron en realidad estaban más cercanas a lo que eran los mares polineses, y eso permitió, sobre todo, fueron más interesantes para los atrapados de los tierras, para que se enfocarse sobre ellas. Entonces, también eso fue un elemento, un elemento significativo para identificar estos procesos. Y le puedo dar a la siguiente mano. Y finalmente, bueno, ya lo que tiene que ver con el siglo XX, es ver como precisamente los problemas, el analismo, es decir, la búsqueda de algunas, y algunos grupos de mestizos que desde el siglo XIX habían llegado a esa zona principalmente por la desaparición de la margaría, en la tierra caliente, y posteriormente también la llegada del tributario, y también, digamos, pues, su mundo vivente, etcétera, llegan a la zona de las comunidades indígenas, primero llegan como a vecindados, y después buscan hacer ejidos, por todo, estos movimientos agraristas ya de los años 40, años 50, y ahí esos círculos marcan precisamente las peticiones, fueron cinco comunidades las que buscaron formar sus propios espacios, sus propios ejidos, pero dentro de la misma comunidad, y eso fue lo que desató, lo que les comentaba, incluso objetos armados, y donde participaron algunos generales que habían estado en el momento de la cristiada. Entonces fue una situación muy, muy compleja, pero eso también fue lo que empezó a redrefinir, incluso no solamente la visión sobre el espacio, sino también la profesión sobre el espacio. En esos momentos, pasamos por ahí de los años 40, 50, la costa estaba desabitada, porque ellos decían que era marzano, por decir que no se podía vivir ahí por el maromero, es decir, el sanjudo, y muchas cosas más, iban temporalmente. Pero a partir de esos momentos, ellos empiezan a hacer migraciones estratégicas para proteger los espacios desabitados, y de esa manera evitar que se expandieran los grupos castillos. Entonces, bueno, precisamente esta construcción catológica permitió analizar de una manera más profunda el sentido de la territorialidad, y conjunto con lo que era la misma visión de la gente. Algunos de sus historias cuentan que el territorio comunal venía desde Manzalillo hasta Lázaro Cárdenas, pero bueno, eso obviamente hay que entender una lógica de libertad sobre el espacio. Y en este tema, bueno, digamos, hay diferentes historias muy, muy interesantes sobre cómo se definía el sentido de la espacialidad con el síndrome del territorio, y eso precisamente tiene efecto en la actualidad. Ya de manera que la hayan exponido a nuestro territorio. pues, de cada uno de los puntos, estos dos días les interesa, y les agradezco por su presencia. Gracias. 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 Gracias.